El mayor problema que tengo por ser Asperger, hay gente que dice ya ahora que no miro a la cara, es verdad, y bueno, a la cámara tengo un truco para, que parece que te estoy mirando pero no la estoy mirando, te desvió la mirada. Esto se dan cuenta los psicólogos, psicopedagogos, etcétera, que hay gente que trata con personas Asperger. Bueno, lo que os decía, hay dos problemas que tenemos graves o grandes los Asperger, uno es socializar y otro, la gente que es como yo, porque hay diferentes grados de TEA, yo creo que hay tres. A ver, yo hablo desde mi experiencia propia personal como autista Asperger TEA 1, yo os cuento lo que sé, lo que siento, lo que he vivido como persona. O sea, no soy psicólogo, ni médico, ni profesional sanitario, que, psiquiatra, etcétera, no soy. Y como no soy, no puedo hablar de cosas que saben ellos y terminología y demás. Os cuento mi propia experiencia. Y como persona Aspi, ITA 1, quizás el mayor problema que he tenido en esta vida es que es un síndrome, el síndrome de Asperger, es una cosa que no se ve, que no se ve, que no se nota, que la gente no sabe que lo tienes. Porque tú ves a una persona con síndrome de Down y por una morfología, unos rasgos que se quedan en la cara de esas personas, todo el mundo los identifica como Down. Y la gente pues dice, hoy por mí nos validen, di, topo, el que piensa y el que, bueno, hay de todo, ¿no? Ya sabes cómo es la sociedad. Sin embargo, a los Aspi no se nos nota. A los TA2, 3, igual, sí, ya tienen los del programa, el 5 este de Antonio Banderas, que he visto el tráiler, la entrevista, bueno, he visto el anuncio que sacan, los tráiler son los de películas, los spots de televisión, bueno, el anuncio, anunciando el programa, que no sé cuándo lo han dado, o cuándo lo van a dar, porque como un medio de puente, pues parece que, por lo que he visto yo, a los chicos Asperger que sacan, se les nota mucho más. Hay personas autistas, Asperger, porque estamos englobados dentro del espectro autista, que pasamos desapercibidas para la sociedad. Y creedme, esto es un gran problema. Mira, Steven Spielberg, sí, el director de cine. Tim Burton. Dan Eicroft. Bueno, es uno de los actores de Cazafantasmas, la película, la pronunciación mía en inglés está. Anthony Hopkins, el famoso actor de cine. Kino Rips, también actor de cine. Woody Allen. Susan Boyle. Susan Boyle es aquella que fue, no sé si era La Voz o God Talent, y creo que Inglaterra, la de, cantó la de Los Miserables, y despertó allí el fervor del público, una señora, y luego se la diagnosticó, adulta también, Asperger, autista, como yo. O sea, somos muchos Elon Musk, el de Tesla, o X, Twitter, antes Twitter ahora X, lo llama. Por cierto, lo de X tiene, yo creo, un doble significado, es el cromosoma, dicen que es el cromosoma X, no sé qué, una alteración, la que no se hace Asperger. Uno que lee. Bueno, lo que os estaba diciendo. Somos muchos, y hay gente a la que no se le nota, y, hombre, algunos hacen genialidades, otros tienen una imaginación desbordante, las películas de Spielberg, Tim Burton, etc., pues son fenomenales, Woody Allen también. Luego tenemos algunos ciertos problemas de socialización, como Woody Allen, en juicios también yo, etc. Porque no entendemos nosotros, nosotros no entendemos el mundo tal como es, y la gente, la sociedad, no nos entienda a nosotros. Y entonces esto da lugar a malentendidos, que a veces terminamos en un juzgado, porque, pues, el problema de comunicación social que tenemos, que es básicamente el único problema que tenemos. Pero os estaba diciendo que, para mí, el otro problema es que no, tú me ves a mí, yo soy una persona normal, y ya sé socializar, porque a lo largo de nuestros años y años de vida, aprendemos tácticas y técnicas para integrarnos o pasar desapercibidos. Yo os dije en el episodio anterior que me gustaba parecer tonto, o sea, yo me hacía el tonto. Porque si eres el listo de la clase, destacas y todo el mundo se burla del listo. Entonces, como no nos gusta destacar ni que nos miren ni ser el foco de la atención, pues muchas veces pasamos o queremos pasar desapercibidos, pues yo me hago el tonto, para no meterme en problemas. Pero claro, si me buscas, pues como hubo un alcalde que me buscó y me tocó en los narices, pues yo a la tercera salto. La primera te la perdono, la segunda me hemos quedado a la tercera salto. Y luego soy don R.K.R. que quiero que se haga la justicia social, en lo que pienso que tengo la razón, hasta que... Y luego, si nos obsesionamos con un tema, pues somos... Hasta que lo consigamos yo, hasta que la prima del concejal no me pida perdón, por llamarme machista, maltratador, mala persona, maricón, cada vez que a las que sube el pan, etc. Hasta que la gente no me pida perdón, pues igual no la perdono. Igual luego lo olvido, no lo sé. Pero llevo ya 10 años obsesionado con este tema. Bueno, a lo que iba. Que como pasamos desapercibidos, o no se nos nota, yo, por ejemplo, mañana, si voy a parco, en una plaza de himnos válidos, viene un policía y dice, ¿para qué te vas a ser autista? O si voy mañana, lo que decía en el episodio anterior, a la fila que nos han puesto en el Carrefour, podría alguien decirle a la cajera, ¿qué haces en esta fila que no te corresponde? Te has colado, porque no eres una embarazada, pero justamente nos han puesto esa caja. Gracias a Dios no preguntan. Y de hecho, igual alguien que no es nada, no tiene ninguna condición para utilizar la caja especial que han puesto en los supermercados Carrefour para personas de nuestra condición, mayores de edad y con minusvalías varias, o discapacidades, o como se llame ahora, porque cada término ahora no quieren llamar discapacitados, sino lo que sea. Bueno, empleamos los términos, pero yo creo que no nos tendríamos que fijar en los términos hay discapacitados, hay menos válidos, hay que suena mal. Tendremos que fijarnos en integrar a esas personas, no llamarlas de una forma bonita. O sea, lo importante es que pensemos, que esto viene, mira, el episodio anterior se me olvidó mencionar que en el hotel y en el hospital, cuando lo vi mi padre, todas las cisternas de los váteres, ahora son pulsadores de agua a presión, que eso hace un montón de ruido y hay gente que se despierta a las 3 de la mañana, porque yo qué sé, tendrá sus problemas de próstata o lo que sea, hay gente que se levanta a mear al váter y yo prefiero no. Yo me acuesto, meo, me acuesto y a la mañana siguiente me levanto y creo que es un sueño, pero hay gente que tiene sus problemas. A ver, gente del mundo, que vais por el mundo alagante, pensad en los demás y puede haber personas autistas con hiperacusia en la habitación del hotel de al lado, si te vas al váter a las 3, 4 o 5 de la mañana y meas, mea, pero no tires de cisterna, ¿qué más da que quede eso hasta las 7 de la mañana? O 8 o 9, cuando te despiertes. Yo, de hecho, por no malgastar agua, dejo dos o tres veces ahí la orina, ¿no? De día, incluso. Hombre, cuando va a venir la señora a la limpieza, lo dejo impoluto para que vea la habitación, más o menos. Pero si te levantas al váter de madrugada y estás en un hotel y los hoteles que tienen las habitaciones pegados, que esto no lo han pensado los arquitectos y no están insonorizadas, y los hoteles y los hospitales, y tienen el agua a presión, hombre, si vas a hacer aguas mayores, que llamaban cuando mi padre en el seminario, o sea, necesidades de color marrón, pues me parece muy bien que tires de cadena, ya, para no dejar porque aquello huele, ¿no? Pero si vas a mear el váter, que yo oigo la meada incluso, los chorros, salpicar en el agua, o sea, a través de la pared de la habitación, hiperacusia del episodio anterior, pues yo oigo eso, y ya me molesta, y me puedo despertar y desvelar y ya pierdo el sueño. ¿Que no sé qué manía tienen en los hoteles? Sí, sé qué manía, porque yo a mí la arquitectura me apasiona y es un hobby, y yo en los juegos, videojuegos, etc., construyo casas, hoteles, uso los Sims 2 y 3, yo no jugaba con los muñequitos, sino que jugaba a construir edificios. Y me lo pasaba con el 2 porque había tiendas, en el 3 ya no, pero bueno, podías construir apartamentos de alquiler. Y sí, cuando construyes, es muy bien, está cojonudo, es un truco arquitectónico, tener las bajantes de agua sucia y las tuberías de agua limpia por una columna, y entonces, baño con baño. El problema es que yo oigo desde mi habitación el baño de la habitación contigua. En casi todos los hoteles del mundo yo creo que el 100% o el 99,99% pasa esto. Así que si te despertas a las X de la mañana y la cadena, tirar de cadena hace tanto ruido, piensa que en la habitación de al lado igual hay alguien durmiendo o que intenta dormir y que tiene, pues yo que sé, un problema de que oye mucho, hiperacusia, porque es autista, y que le vas a molestar. O sea, que no tires de cadena a las 4 de la mañana, luego te levantas a las 6 y vuelves a tirar, me levanta a las 3 y vuelvo a tirar. O sea, te estás toda la noche en el baño. Por ahí conozco gente que cada dos horas. Bueno, a lo que iba. Que no se nos nota. Como no se nos nota, no nos consideran. Y entonces, ¿cómo no nos consideran? Y claro, no vamos a ir dando explicaciones. Yo me acuerdo que me perseguían policías. O sea, me perseguían policías. Esto es fidedigno, me quejo ya en YouTube. Me persiguió la Guardia Civil por las calles. Sí, porque no llevaba mascarilla. Ya lo he contado en mil ocasiones. Una, a mí que me sigan, me da agobio. Que me mire la gente, me da agobio. Por eso, muchas veces, para no dar explicaciones, porque me cuesta dar explicaciones, yo de hecho, para hablar, yo tengo que ir mañana, por ejemplo, a un juzgado, a declarar, porque me imputan, como me imputó el alcalde, en Júñez y Calumnes, yo tengo que prepararme todas las frases y todas las respuestas que voy a dar, pensarlas. O sea, pero como no sé lo que me van a preguntar, tengo que volverme loco pensando todas las preguntas que me pueden hacer. Entonces, mentalmente, preparo todos mis diálogos y conversaciones, porque tengo ese problema para hablar en directo. De hecho, hice un speech en el autobús el otro día, de vuelta, para agradecer al guía y tal. Tuve que estar toda la noche preparándome mentalmente el discurso que iba a dar. Y cuando me van a hacer una entrevista en la radio, etc., me gusta, o sea, yo la preparo. Pienso todas las preguntas que me pueden hacer, porque normalmente no te las dan, y pienso entonces todas mis respuestas, porque me cuesta hablar en directo. O sea, que si muchas veces me dices algo y me quedo cortado, hay días, o hay veces, que necesitaría un día, o por lo menos un tiempo, unas horas, para pensar una respuesta. Tú me abordas en la calle y me dices, oye, ¿dónde está tal sitio? Que yo sé dónde está tal sitio. Y te puedo dar una indicación, y me encanta ayudar a la gente. Pero luego pienso, luego hay una chica, y me pregunto, una vez en Castrucdiales, ¿cómo se llegaba a la oficina de turismo en inglés? Y la respondí en el momento. Pero luego estaba ocho años, ocho años, pensando cómo le podría haber dado mejor la respuesta. Una señora sueca, creo que era de Suecia, que vino a La Bañeza y me preguntó por la oficina de correos, en inglés también, y luego, después de dar las indicaciones, que creo que llegó, porque le dije, en front of the cross, etc., el letrero amarillo, que el letrero, creo que le dije mal, pero le podría haber dicho al lado de la tienda de flores, que se veía mejor la tienda de flores, que yo sabía más... O sea, luego estaba años pensando cómo podría haber dado la explicación esa mejor. Cosas asperger, yo qué sé. Bueno, a lo que iba, que no acabo. Como no se nos nota, pues la gente nos persigue, como el policía este. O sea, luces, Navidad, año de restricciones, de ir con mascarilla por la calle. Noche, no había nadie. Me bajé del coche, 50 metros, para ver las luces de Navidad. Vino un coche de la Guardia Civil y me dijo, ¡Ponte la mascarilla! ¡Que estoy solo, que no hay ni Dios! El coche de la Guardia Civil paró encima de la acera con volarnos, hizo una dirección prohibida para volver hacia atrás, haciendo un atasco de tráfico. La Guardia Civil haciendo esto de noche porque venían coches, es una calle de sentido único y de un solo carril. Y se bajaron los agentes y me persiguieron, me persiguieron hasta el parking para ponerme una multa por no llevar la mascarilla. Que si hubiese ido fumando, no hubiese pasado nada. Pero como era autista, Asperger, tenía la excepción médica, claro, si yo voy fumando o comiendo un bollo, pues no me hubiesen podido decir nada porque eran excepciones. Pero claro, como soy autista, y no se me nota, y nadie lo ve, nadie lo entiende, pues me persiguió y me propuso para sanción. Que luego ya no llegué a pagar la multa ni ese trámite, porque tengo una amiga en la Guardia Civil que le dije, oye, me ha pasado esto, pero ya estuve toda la noche sin dormir por un ataque de ansiedad que me ocasionó. Que yo le tendría que reclamar a la Guardia a 100.000 euros. Guardia Civil, pagadme 100.000 euros por los daños médicos y psicológicos que me habéis causado por esto. El otro, que me denunció indebidamente, por ponerme una denuncia falsa, el daño médico y psicológico que me repercutió en los 24.000 euros. Pero claro, esto no se reclama. Bueno, a lo que os decía, que como no se nos nota, lo tenemos más complicado, porque normalmente la gente, ya sé que sois muchas veces malos, pero, aunque sois malos, hay gente buena y yo que se besa a uno que le falta un brazo o que va en silla de ruedas y la gente pues le deja paso. Me ves a mí en la caja del Carrefour haciendo cola, bueno, las cajas de los Asperger gracias a Dios no tienen mucha cola, yo las cajas únicas, las odio y de hecho de ir al Carrefour cuando pusieron fila única. Yo te puedo esperar un ratito, pero no me hagas a mí me crea, es una de las cosas que no tenemos muy... Yo me acuerdo de estar en supermercados y como la caja fuera muy lenta, hubiera muchas... Si llevaba cuatro cosas, que igual había cogido cuatro... No aguanto. De dejar las cosas ahí, las compras y largarme. Cosa Asperger, yo qué sé, a mí me... Oye, cada uno tiene sus... Pues esta es una de las cosas que os iba a decir. Y la cosa dos es la condición diferente o discapacidad. Bueno, no sé, no empleo bien los términos. Un autista como tú, Emilio, tendría que hablar mejor y pensar, pero a veces me trabo y lío, me cruzo ideas y palabras y quiero decir una palabra y digo otra. Hay veces que la gente me entiende y otras veces pues que no. Bueno, no sé si me habrá quedado un vídeo ya muy largo y os hablo de la cosa dos en el próximo vídeo porque me he enrollado, me ocurre mucho, di bastante que he recondecido el tema y las ideas y no. Me cuesta centrarme en cosas y dar el discurso. Pero bueno, en el próximo vídeo os hablo del tema dos para que no se haga muy largo y además igual la gente solo le interesa el tema dos que es socializar. El gran problema para socializar que tenemos que es nuestra mayor discapacidad o desventaja social porque yo por ejemplo a lo largo de toda mi vida pues igual el 90% de las ocasiones he estado solo o he tenido un amigo nos cuesta mucho no sé por qué es un problema Asperger o que sufrimos la gente de Asperger vamos nos cuesta mantener amistades pero bueno lo hablamos en el siguiente episodio muy buenos días vamos a ver